Manu, por esta. Los pies perpendiculares, sobre todo en la segunda mitad del borde del puente, te va a hacer falta. No le corre mucho, tiene que estar bombeando. ¿Tú también has tenido como bombeo rey el primer? Oyes voces? Sí. ¿Había gente allí arriba? ¿Manu? Sí. Ok. No llevaba navaja a mano, ¿no? Nada de eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, te voy a frenar. Búscala perpendicular. Apoyo perpendicular ahí. ¿Cómo ves? Muy bien, te desfreno. ¿Y qué era? ¿Gente que venía a pie o ha parado un coche? ¿Por qué hemos oído voces aquí? Para un coche. Para un coche. Para un coche. ¿A ver qué hacías? Sí. Yo creo. Está muy frenado arriba, como que me costó. Sí, te hemos visto bombear. Sí. No se ha soñado, yo le he preguntado al colega si él había bombeado. Bueno. Bueno.